¿Qué pasa? ¿Qué es Marcos? ¿Cómo veis? Estamos en un nuevo vídeo y si me estáis viendo bien elegante ¿Y eso por qué es? Natalia explica Pues porque hoy vamos a hacer una sesión de fotos increíble con Super Maiden peinadito Fíjate que flequillo, ¿eh? Sí, que flequillo y que traje me he colocado Os cuento, el otro día fue la boda de mi mejor amigo y pues era en Jaén y me dejé el traje A ver, déjame que os cuente y os ponga en situación Tenía que ir a Jaén a, bueno, recoger las llaves del apartamento y a mitad de camino Son como unas tres horas y media de viaje más o menos Pues a la hora y media dije, que no me he echado el traje, no puede ser Y claro, no me podía dar la vuelta porque si no ya iba a llegar como a las once de la noche Y claro, el hombre me hacía el favor de entregarme las llaves bastante tarde Porque ese día no podía salir antes Así que dije, el propio día de la boda que es el siguiente Tengo que ir corriendo a por un traje total Que ya que me tuve que gastar el dinero, hacerme los arreglos y demás Pues le dije a Natalia, mira, vamos a hacernos una sesión de fotos Porque esto hay que aprovecharlo Nunca me he visto tan guapo en mi vida Nunca me había comprado un traje así Pero yo me pregunto, ¿cómo vas a una boda y te olvidas? El traje, la corbata, la camisa, todo maidensito O sea, ¿dónde tienes la cabeza? Pues la cabeza aquí, el cerebro, eso ya es otra historia Pues tiene una explicación muy sencilla Yo suelo preparar las maletas cuando me voy de viaje a última hora Y así nunca se me olvida nada O casi nada Y casi nunca Total, que ese día dije, tengo un montón de cosas que hacer Vamos a preparar primero la maleta Y así lo hago con calma Total, que el traje, para que no se arrugara No lo metí en la maleta Lo dejé al lado encima de la cama Yo me fui a hacer cosas Luego me fui a cortar el cabello Me fui a lavar el coche Y cuando vine, ya la hora iba bastante justa Y dije, rápido, rápido, metí toda la maleta Salí zumbando con el coche Y se quedó el traje encima de la cama Por querer que no se arrugara Qué desastre eres, eh Así que bueno, aquí Natalia me está sujetando la americana Para que no se arrugue Y ahora os enseñaré mi outfit A ver qué tal quedan estas fotitos tope chulas Que bueno, veréis en nuestros Instagram En Eps Caseros O sea, si lo buscáis O sea, no hace falta meteros en el link En Instagram, en la propia lupa Por Eps Caseros Y ahí lo vais a encontrar Y también, si ponéis Maiden YT Me encontraréis a mí Y si ponéis Natalia MT Pues 17 Encontraréis a Natalia Seguidnos, seguidnos Natalia no viene de traje Pero bueno, alguna fotillo le saco Eh, pero vengo con una cosita nueva De mi colección de fútbol Mira, está chula, eh Me la compré el otro día Bueno, como veis Bueno, como escucháis Natalia está aquí con el móvil En TikTok Y no es porque esté ahí visitando Pues bueno, sus canales Bueno, sus TikTokers favoritos No, es porque me está grabando así unos TikTok Ya que estoy Arregladete Y bueno Ella os dejará en la descripción A ver si es verdad Y se acuerda Pues el link del TikTok Que acabamos de grabar Que está chulísimo Ha quedado un poco raro uno Porque hace un sol Tremendo O sea, hace calor Que alucináis O sea, no me puedo creer Que estamos en noviembre Y queda, bueno Se hace como unas sombras muy extrañas Muy feas Que no quedan del todo bien Pero bueno Las fotos Sí hemos logrado hacer Unas bonitas fotos Y quiero Natalia Bueno, está ahí liada Quiero enseñarles ahora Mi outfit completo O sea, fijaos Que tengo aquí ya la chaqueta puesta Con chaleco Corbata Me he comprado Unos zapatos O sea, en la vida En la vida he llevado yo Zapatos así O sea, siempre han sido negro Los clásicos tal Pero estos tienen como una punta tremenda O sea, son gigantes Y encima tienen como taconcito Y no sé Se me hace raro al andar Porque nunca Nunca he llevado así Como ese pequeño tacón De hecho el otro día en la boda Me dolían las lumbares Natalia ¿Y eso por qué? Pues de tener taconcito Anda, pero si no es nada Si llevaras unos como los míos Tú imagínate Ya, pero Toma Puedes agarrar la cámara Y enseñar Mi outfit Mira, mira, mira Qué guapete, eh Desde los zapatos Hasta la corbata El chalequito La chaqueta El pañuelo Ojo al detalle del pañuelo Igual que la corbata, ¿no? Claro, has visto Mira, mira, mira Me encanta O sea, me encanta llevar Así cositas originales Y creo que esta corbata Está chulísima Que se aleja así un poquito De lo clásico Y se ve estupendamente Ah, bueno Tampoco me has dicho nada Del pelo que me he puesto Lo llevas muy chulo Mira, mira, mira Qué bien, eh ¿Qué opináis? ¿Cómo me queda? Mirad, me voy a quitar La chaqueta Para que veáis Cómo queda sin ella Y me dijeron Que con chaleco No te puedes abrochar La americana Que se lleva abierta Yo como no tengo Ninguna idea De etiqueta Pues mira Le hice caso Al señor Sastre Que se le veía Que entendía Y fue que Me echó el vistazo Y dijo esto Me puso la ropa Me vi guapete Y dije Oye, me lo voy a comprar Si es que me queda Como un guante Sí, como saben, eh Ya, tienen un ojo Yo solo iba por una americana Porque tenía así como una ropa Bueno, pues más modernita Vaquero negro Una camiseta Así de marca Y digo Pues con una americana No es del todo arreglado Pero, oye, mira Pero va mucho mejor así Vamos ¿A dónde va a parar? Maidencito Nunca, nunca me había visto Tan elegante Pues lo estás Créetelo Voy a empezar así A salir en los vídeos O sea, en experimentos caseros A partir de ahora Como si fuéramos de boda Natalia Venga Ahora falto yo Es el día siguiente Y Natalia ha desaparecido Y está ahora mirándome Estoy aquí Me está mirando desde la puerta Como si fuera Anabel Me has dicho Espérate ahí Y digo Vale, pues me espero Pero yo he dicho ¿Para qué voy a esperar? Así que me he metido en la cámara No, Natalia A ver Era, bueno Bueno, era para contar así Una cosa Da igual Venga, cuéntala Cuéntala Que, nada Estaba yo aquí Preparado para grabar el vlog Y Natalia ¡Ah! Oye Me has metido un guantazo en el cuello Es que no te había visto Y Natalia se había ido al pasillo Al fondo Y no sé para qué Y era pues Para poder enchufarse al wifi De un vecino Porque se lo está mangando Para subir No es de un vecino No, es mío Para subir un vídeo Que hemos preparado Sobre, bueno Nuestra gira de shows En concreto La que vamos a hacer Este fin de semana Y claro Se ha ido ahí Porque le pilla mejor el wifi Porque aquí en el estudio Pues no tenemos Total, total Que le había dicho Que se fuera Pues para comentar esto Pero que ha salido Un churrosa He vuelto Estoy aquí Maidoncito Da buen abrazo No quiero abrazos tuyos ¡Hueles mal! Me acabo de duchar Tengo el pelo mojado todavía Pues entonces tienes un problema Con tus glándulas sudoríparas Y con las bacterias Que proliferan En tu axila Tú sí que hueles mal Yo huelo Extremadamente bien Como ayer Sí, a flores Ayer sí que olí a flores Bueno, ayer olí flores En la foto Os estaré dejando Unas imágenes Por aquí por encima De las fotos que nos hicimos Que creo que han quedado Bastante chulas Si nos hacéis el favor Podéis ir a Instagram A dejar vuestro me gusta Y vuestro comentario Aquí en la descripción Lo tenemos Es en, bueno Pues Instagram Slash EPS Caseros Así de simple Y creo que quedaron Bastante bien Lógicamente A ver Los fondos Tampoco eran los mejores Tampoco tenemos tiempo Como para irnos a Madrid Centro Y buscar sitios Y localizaciones Que pudieran quedar Muy bien Tampoco me la quería jugar A que se me manchara el traje Porque bueno, a ver Sé, sé Que tampoco es un traje Excesivamente caro ¿No? Para, bueno Hay gente que Yo que sé Va con trajes de mil euros O miles Para mí es caro Yo en mi vida Lo máximo que llevo Son trajes de cien euros Para mí eso es un traje caro Y quiero cuidarlo Me da para cosa mancharlo Pero para lo bien que te queda La verdad es que no ha salido Nada mal de precio, ¿eh? No, 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 no Es que lo importante Lo importante es Quien lo lleva Y yo Vamos A mí me queda Como un guantesito Y lo importante Es la fotógrafa Que ha hecho las fotos Que he sido Yo Bueno Yo Y he hecho unas fotazas Preciosas Preciosas Bueno ¿Y tú cuando te vas a poner un vestido Y nos vamos a hacer fotos? Pues cuando se me olvide el vestido en casa Yendo a una boda Y me lo compré Que eso no va a pasar Así que Bueno En fin Que Natalia Cuenta un poquito Que es lo que vamos a grabar En el día de hoy Pues no lo tengo muy claro Porque te he dicho una cosa Me has dicho que esa cosa no te apetece Así que a lo mejor Grabamos otra cosa distinta No lo sé Es que estoy muy cansado Ya, yo también Es que No menos que tú Pero De verdad Tengo la cabeza Súper, súper cansada Pero no importa Porque nos vamos a ver las caras Este fin de semana Que no lo hemos dicho Podéis comprar las entradas allí Aunque os recomendamos Que las compré con enteración Sí Lo compráis abajo en la descripción Porque por internet Pues podéis elegir la localización Estamos un poco Como para irnos a dormir Estamos espesos, eh Y si nos vamos por ahí, Natalia Y nos tomamos un desayuno Yo pillé desayunado Da igual Redesayunamos Hombre, la gente lo hace Sí Ah, bueno, claro Sí, asunto un almuerzo, ¿no? Claro Nos tomamos un cafecito O sea, el cafecito del mediodía Con una tostadita así Con un poquito de... De tomate De tomatito Aceitito Y una lonchita de jamoncito Bien ripito Y nos metemos un poquito De calorías para el cuerpo Pero, bueno, no Que habrá que trabajar, ¿no? Sí, hay que grabar Aunque bueno, yo llevo... Bueno, hoy me he quedado dormido ¿Te has quedado dormido? Me he quedado dormido Me he despertado una hora más tarde ¿Una hora más tarde a las siete y pico? Sí, me he levantado a las siete y diez ¡Hala, Mairecito! Madre mía, ¿eh? Y no me gusta ¿Cómo has quedado tu cuerpo? No me gusta Muy mal Ah, Natalia, que tengo agujetas que me duele Anda, anda, exagerado Que... Es que, claro, como me tuve que ir a Jaén para lo de la boda Pues no pude entrenar durante unos cinco días Y ayer le di bastante duro al gimnasio, al gym Y me duele un poquito el cuerpecito Pero, bueno, que ya hemos terminado de grabar Y tengo un poquito la voz tomada Sí, hoy me he levantado como con un pelín de resfriado Y me ha costado bastante, bastante Hacer este vídeo que hemos estado grabando Tengo miedo, tengo miedo, la verdad Que... Yo qué sé Que durante la gira, de repente, me quede afónico ¿Te imaginas? Que te quedas sin habla en un show Pues espero que no Espero que no Así que me tocará cuidármela No forzarla demasiado con los amigos Porque, claro, yo, bueno, soy un cabeza hueca Y estoy con los amigos y me pongo, pues, a gritar Yo voy así, digo ¡Ah! El bueno hacer gárgaras con limón, ¿no? O algo así O con miel también, dicen Pero no sé hasta qué punto es del todo cierto Ese tipo, ¿no? De remedios de la abuela Bueno, tú por si acaso hazlo y ya está Que el limón está rico Sí, bueno, también dicen que con miel Yo que sé Alguna vez yo he tomado miel de calidad Para aclararme la garganta Dicen que suaviza Si es cierto que un poquito mejor lo notas, ¿no? Un poco de zumo de naranja No lo sé Tendré que andarme con bastante tiento Tengo... Creo que tengo miel buena en casa Así que hoy le daré una cucharadita Y me la colocaré aquí Con un poquito de... De leche De leche caliente, ¿no? Sí Bueno, ya veré, ya veré Y a vosotros sí que os veré Este fin de semana Es una coruña Para Nueva York Y Madrid Con el que cerraremos esta gira Y este show Y este show Se acabará Se acabó Se acabó Se acabó Como este vídeo Se acabó Adiós Adiós